La CENTE dice que es insuficiente el aumento salarial del 10%. Los integrantes de la coordinadora estuvieron reunidos más de dos horas con el presidente López Obrador en Palacio Nacional y señalan que el plantón en el Zócalo se mantiene. Decenas de globos en forma de pene sobrevuelan las inmediaciones de la corte donde se juzga al expresidente Donald Trump en Nueva York. Los globos llevan impresa la cara de personas como el juez Juan Mershan y Jack Smith, fiscal especial que procesa al expresidente. Sergio Checo Pérez rendirá homenaje a Ayrton Senna en el Gran Premio de Emilia Romagna, el piloto brasileño quien perdió la vida hace 30 años y para recordarlo llevará una balaclava de color amarillo. Ana Gabriela fue hospitalizada en Santiago de Chile, tuvo que cancelar un concierto y fue diagnosticada con influenza. La cantante informó que se tomará unos días de reposo antes de continuar su gira.